Hablando justamente del fucho, ya ven que ahorita ya la traen entre la bronca que hubo con el piojo, se faltaron al respeto tú en el fucho, ajá, y es que hasta un conductor de televisión le entró ahí al asunto con, pues, el carnal este de los xolos, el director deportivo de Cruz Azul, se empezaron a agarrar, uy, re suave, empezó la bronca después de que el piojo Herrera, pues, casi se va a los golpes tú, la neta, se hicieron de palabras, se dijeron de cosas en el pasillo, y bueno, allá en el estadio Ciudad de los Deportes. Bueno, después de todo esto, hasta el burro Van Ranking le entró, habló sobre el incidente, pues, mandando mensajes ahí al director deportivo de la máquina, y es que la neta, los que somos acá, ahora sí que los que somos de acá, del equipo Cruz Azul, pues, como que sí estábamos viendo de pusora que trae el Iván Alonso contra el Miguel Herrera, y empezaron los dimes y diretes, se decían sus cositas, ya sabes, poco faltó para que se agarraran los chingados, neta, neta que sí, se dijeron aquí, oye, que no me estés diciendo, no, que tú, ¿qué traes? Y entonces ya la gente en el pasillo, ya caliente la cosa, pues, estaban así como de, oh, si se van a agarrar los catorrazos, pero a la mera hora, pues, no más se quedaron, y dijeron, vamos a platicar de ello. Ahí luego tenemos ahí un pollito pendiente, ya la traemos, dicen ahí, y es que no es por nada, pero ya ves que luego entre directivos sí, sí se avientan sus buenas cosas, y se dicen no es por nada, pero también sus refrescadas. Y que, bueno, ahora la Comisión Disciplinaria abrió una investigación para saber cuáles fueron los detonantes del incidente y poner sanciones a los involucrados. O sea, una cosa es que pusite, le digas a uno, y otra cosa es que se comiencen a decir sus ofensas, etcétera, etcétera. Y la neta, ayer los que estábamos viendo la noticia, y si dijimos, sí, si se agarran los catorrazos, ¿a cuál le van? ¿A Iván Alonso o al Piojo Herrera? Pues después de la pelea, todos los, por lo menos los comentaristas de deportes ayer, misma, sí, empezaron a opinar, con decirte, te digo, que hasta el burro van ranking, andaban mandando ahí sus indirectas, uh, ¿usted a cuál le va? La neta.